¡Buenos días! ¡Feliz año chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola, Tocayo! ¡Hola, Tocayo! ¿Qué tal? ¡Hola, por supuesto! ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Muy bien! ¡De Reyes Mago! ¡Venga! ¡Que te va a grabar! ¡Venga! ¡Ese es Juli! ¡Sí! ¡Y Mariela recuperada! ¡Joder! ¡Y tanto, tío! ¡Agustín iba a tope! Dice que no, pero ha adelgazado Como ahora iba acosconado ¡Sí! ¡Yo pasé en la recta! ¡Ese fue todo ahí! ¡Pasé todo! ¡No! 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 ¡Nomso! ¡Cómo! A ver! ¡Sey matrimonio! ¡Eso! ¡WOW! ¿Cuanto más caro se pistea que es mejor? Me pasaron las veces, hay veces que no ¿Cómo que NO? Los de 52 no eran mejor que... Pero es que eran igual que los de 30 los de 27 Y eran igual, casi menos material Sin manos y sin pies Sin manos y sin pies Bueno, vamos a ver cómo sube esa meriva Estoy deseando empezar a ir a cuesta Feliz año, ¿qué vale? Feliz año Feliz año Feliz año Ese es Juli, ese es Juli Sí, señor Vamos Muy bien, chaval, muy bien Que se note Vamos, Juli Muy bueno ¡Ah, Pedro! ¡Arriba! ¿Estáis arriba ya? ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! Con la bici ¡Madre mía! ¡Vamos, Juli! Ahí está A Juli del 23% ¡Ahí disfrutamos! ¡Ahí disfrutamos! ¡Ahí disfrutamos, eh! ¡Buena! Gracias, tío ¡Vamos, Juli! ¡Muy buena! ¡Hostia, Juli! ¡Venga, muy buena! ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Ahí hay! ¡Ahí un poco más abajo! ¡Ahí en el guillo! ¡A ti acero! ¡Ahí hablar! ¡Vamos, Juli! ¡Ahí baila! ¡Bueno, Juli! ¡Suscríbete! impresionante este año hemos subido en septiembre y pasamos más frío es el pedro limpiando la gotita a ver si se dan cuenta me imagino que se darán cuenta un tercio para superar lo de la gente de la gente ¿Vale?